Bueno, vamos a temas de espectáculos, de tendencia, adolescentes, guapos y cantan bien, aunque eso es discutible a veces. Bueno, es una fórmula infalible de bandas musicales que cada cierto tiempo se transforman en verdadero boom. Si antes fueron los Backtrip Boys, los New Kids on the Block o recientemente los Jonas Brothers, hoy los que la llevan son los One Direction. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Bueno, lo vemos en la siguiente nota. Son la revolución adolescente del momento. Su nombre, One Direction. Y es un fenómeno musical del que Chile no es ajeno. Su música, sus canciones, las letras, su historia, todo. Que ellos en sí, como son como personas, su forma de ser ellos. Quieren identificarse con ciertas formas de ser, con ciertos grupos y lo que estos chicos provocan es que ellas se enganchen inmediatamente. Pero es tanto el fanatismo que genera la banda inglesa que sus fanáticas chilenas insistieron una y otra vez para que su disco llegara a nuestro país. El primer día de venta, que esto ocurrió el 13 de marzo, que llegamos a vender el stock completo que teníamos, que fueron 3.500 unidades, en un solo día. Lo que hoy genera One Direction ya se ha observado con otras generaciones. Sí, porque estos británicos responden a una fórmula musical que debutó a fines de los 60 con los Jackson 5. Los Jackson 5 a lo mejor pueden haber establecido las bases de lo que tiene que ser una boy band. Los New Kids timbraron a la boy band moderna. Claro, porque si hoy es One Direction, hace 28 años eran los New Kids los que causaban el delirio juvenil. Eso sí, los chicos de Boston tuvieron un ingrediente adicional. Cada uno de los miembros de la banda representa una suerte de estereotipo, de prototipo, de persona, de figura social. Ya sea el carilindo, el más amable, el tierno, el rudo, callejero, también el introvertido. Un formato que creció mucho más con la llegada de los 90, solo por nombrar algunos grupos. They, Dad, NSYNC y Fight, todos quintetos destinados a conquistar a las adolescentes. Pero sin duda fueron los Backstreet Boys quienes lideraron las preferencias. AD, Howie D, Brian, Nick y Kevin vendieron 135 millones de discos y era la nueva versión del pop que años antes se presentaron Jordan, Joey, Jonathan, Danny y Donnie. De por qué el fenómeno nunca muere, por qué siempre aparece otra, es porque la fórmula es simplemente infalible. Siempre va a haber una generación dispuesta a recibir a una boy band. Pero para alcanzar el éxito, clave fue que estos muchachos estuvieran en el lugar preciso y en el momento justo. Para los Backstreet Boys, esa oportunidad llegó durante un casting en Orlando. El de los New Kids fue en Boston y la oportunidad para One Direction surgió en un programa de televisión inglés. Ustedes lo han hecho muy bien. Sus audiciones preliminares no fueron buenas, pero eran demasiado buenos para desperdiciarlos. Así que nos arriesgamos. Y claro, las fanáticas de One Direction anhelan lo mismo que en su minuto quisieron las de los Backstreet Boys y los New Kids. Que vengan a Chile y poder conocerlo. Y poder verlo, cantar sus canciones. Probablemente su sueño se cumpla el 2013, año en el que podría concretarse una gira sudamericana que incluya su paso por Chile. You got that one thing.